Yo sé que me voy a morir un día, yo sé que la vida no dura siempre, pero estoy preparado para ese día y me iré de la tierra sin dejar algo pendiente. Yo sé que algún día se irá la alegría, la alegría de vivir y gozar la vida, yo sé que mi alma no está vendida, que las esperanzas no están perdidas. Perdí tanto tiempo sin darme cuenta que cada segundo en la vida cuenta, perdí mucho tiempo, muchos segundos buscando fortuna por esos mundos. Y ahora que llego al final de todo voy viendo las cosas de otra manera, la mejor manera de verlo todo, recuerdo mi vida, mi vida entera. Y aquí estoy sentado tranquilo, recuerdo y disfruto mi dulce vida, amigos y gentes que me han querido, el mundo y la tierra donde he nacido. Yo sé que algún día se irá la alegría, la alegría de vivir y gozar la vida, yo sé que mi alma no está vendida, que las esperanzas no están perdidas. Perdí tanto tiempo sin darme cuenta que cada segundo en la vida cuenta, perdí mucho tiempo, muchos segundos buscando fortuna por esos mundos. Y ahora que llego al final de todo voy viendo las cosas de otra manera, la mejor manera de verlo todo, recuerdo mi vida, mi vida entera. Y aquí estoy sentado tranquilo, recuerdo y disfruto mi dulce vida, amigos y gentes que me han querido, el mundo y la tierra donde he nacido. Aquí estoy sentado y tranquilo.